Hey perros, muchos hablan acerca de si Zekan es realmente de barrio o no, tanto es así que la mayoría de sus haters son gracias a este dilema, es por eso que el día de hoy te traigo 3 hechos que respaldan lo que Zekan dice o decía en sus canciones de rap malandro Les presento al gallo que saco juida a la zorra, sin perico ni tachas, les apunto y se agachan cuando guachan el peine 30 que sale de la cacha, ellos dicen que son tibios pa' los jales por favor, yo los vi quedarse fríos a la hora del calor, dale mute o ponle green light, pa' que se calle del estudio pa' su casa, no me puede hablar de callo, yo no ocupo de contarle películas a nadie, los que rolan conmigo saben como corre el baile Número 1, el que con maleantes anda maleantes, muchos no saben que Zekan tuvo amistades con gente de la Florencia 13, una pandilla muy conocida en Guadalajara México, prueba de esto son los primeros videos musicales de Zekan en los cuales salen varios miembros de esa pandilla Pasión que se te borre, porque si es la mafia ni San Diego te socorre, te vieron entrar por mi calle con tu gente y te verán salir en las noticias de las 7, yo le llamo castigo por no haberme respetado, los puercos le llaman homicidio en primer grado, tengo conectas pesadas me llaman pana y tengo un perro que le gusta cobertar mi hermana, sin tiempo suelo no se quedan con las ganas Puso grabó con uno de los dirigentes de la Florencia, que es Mr. Yossi, en el tema, si no eres de aquí mejor ni te metas Si no eres de aquí mejor ni te metas, dinero y drogas mueve la banqueta, el barrio sabe la finanza completa, si entras a mi terreno respeta Si no eres de aquí mejor ni te metas, dinero y drogas mueve la banqueta, el barrio sabe la finanza completa, si entras a mi terreno respeta Número 2. Antecedentes penales Este problema fue el causante de que Sekan tardara tanto tiempo en salir a otros países, pues no le daban su pasaporte Cuando a Sekan le preguntaban acerca de esto, decía que tenía problemas con su acta de nacimiento, debido a que estaba en juicio y no podía hablar del tema Quieren envidiarme, todos me odian y hablan mal de mi y esas cosas ¿Y qué odian todos? Muchos, bastantes, pero dicen que cuando nadie te odia es porque no eres nadie Exacto Una regla del rap, más allá de que el que escribe lo canta, o bueno lo rapea Otra regla es que no vas a andar escribiendo acá a Faramaya, ¿no? O sea, si vas a decir eso es porque eso eres, ¿no? Yo creo que yo no podría llegar a mi casa o a mi barrio y que mi mamá me viera y Escuché lo que estás cantando, payaso este ¿Sí me entiendes? Eso es corazón, eso tienes que ser recortado ¿Y a poco tienes muy acá de pistolas? Porque tengo por lo menos en la cabeza seis rolas que hablan de pistolas Es la tuya que yo tengo, la mía, traigo mi Taurus Y tú puedes preguntarle a quien de verdad me conoce, loco Yo no puedo estar haciendo dalas porque me voy a ir al bote ¿Quién va a mantener a mi familia, me entiendes? Pero el año pasado inicié el año con un caso federal Por una riña y unos balazos ahí en mi barrio Yo no cuento historias, de verdad Yo trato de ser lo más real que se puede Pero tampoco me gusta estar presumiendo que hago tipo de cosas que no se tienen que presumir ¿Me explico? O sea, pero si eres de los que me daban Número tres No tiene miedo Una de las cosas que caracterizan a Zekan es su carácter Pues siempre dice las cosas como las piensas y miedo a lo que pueda pasar después A continuación unos ejemplos Cuando le preguntan por las tiraderas que ha recibido por parte del cartel de Santa Responde sin rodeos y directo E incluso se burla de esto Llegándoles a llamar costal de papas O hasta retarlos a verse de frente Me invitaron hace poco con una gira Con unos personajes que me tiraron una canción Y luego me invitan a hacer una gira con ellos Eso no lo haría definitivamente Es como un doble discurso Es como muchas veces lo hacen en otros países De que inventan una guerra musical Para luego hacer una gira con todo esto A mí me lo propusieron aquí No, yo no juego a eso Hay que darle la verdad ¿Qué era? Con cartel de Santa, ¿verdad? Algo así, hostal de papas ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo dijiste? ¿Cartel de Santa? Esos mismos, esos mismos Que me preguntan de esas cosas Porque no sé ni qué contestar, vato Con uno, no sé De repente sale ahí tirando papel en internet Que eso se me hace de verdad que Hace poco también Con un vato que les tomaba fotos Y luego ahí me toma fotos a mí Y yo dije Quiero que me tomes fotos a mí Si toma fotos allá Y también me hace su chisme en Facebook No entiendo por qué Si es tan sencillo que nos encontremos ¿Por qué hacerlo en Facebook? Porque antes de hablarlo De cara o de tú a tú Cara o de tú a tú Lo hacen en Facebook No entiendo esa razón Pero está chido Como que a ellos les gusta La farándula por ahí Y pues nada Sus argumentos se me hacen bien Mediocres Sin sentido Sin fundamento Vaya Deberían de preguntarle a ellos ¿Por qué la razón? Y nadie te odia Es porque no eres nadie Y mientras los números Estén 10 a 1 Yo tengo a uno Que habla mal de mí Mientras que 10 me apoya Antes éramos cuates Y de repente me levanto un día Y ya lo estaban tirando en internet La última vez que yo vi al Darius Fue en su casa Nos pagamos unas fiestas ahí Bueno Pues que fiestas El señor fiesta No se dio ni una chela Pero ahí estuvimos cotorreando En su casa La última vez que había Otro vato fue en un En el backstage De un concierto Y creo que si de veras Tienes los huevos Y tienes problemas con alguien Pues es de frente ¿No? Como se tienen que decir las cosas Después me hacen esta canción Y hacen todo su argüente Y me vienen a buscar Como con 3 o 4 personas Diferentes en el estudio En mi tienda de ropa En diferentes lugares Hacer una gira La gira de la tiradera Con cartel de santa Que ahí había fondo Les perdí toda la credibilidad Prefiero si hay problemas Que haya problemas Que bastante me gustan Lo mismo pasó Cuando Rodolfo Girocasu Le preguntó Por lo que Tanqueón Había dicho De él en una canción Y esto fue lo que respondió Pregunta a Tingo Ibarra Que así aceptarías Una batalla con Tanqueone Para que ya se cae el hocico Últimamente Han hecho del rap Un circo bien feo Todos estos que van de reales Diciendo por ahí Luego te llaman Para batallas escritas Donde tú puedes Inscribir todos los insultos Que quieras para tu oponente Incluyendo su familia Sus efectos personales Que si está cojo Que si a su hermana Le huelen los sobacos Y la gente Paga Por ir a ver Cómo se insultan Ellos personalmente Y ellos son los reales Otro ejemplo Es cuando una pandilla Comenzó a agredirlo A él Y a su equipo De trabajo Seca se encaró De frente a frente Y les dijo Lo siguiente Y a huevo Mira loco Mira loco Guacha Nosotros venimos a trabajar No ha faltado el respeto A nadie Que así como ustedes Vienen a hacer su show Y hacer su fiesta Esta gente de acá Tiene fiesta también Loco Monterrey Gracias por hacer de esta Mi segunda Guacha loco Pero si quieres te ayudo Con otro día Así que vamos a dejar Las tontes Yo ando siempre pendiente Prendido pa' tirar Y nunca pasa Ellos andan diciendo Que me van a matar Que mis chicas Están bondadas Pero a mí la calle Me corren las ventas Si muere como tú Entonces no le temas Contigo más real Que ese es el dilema Si no hay corazón No se busque problemas Hoy Ellos a su envidia Le dan uso Hay los que me quieren Y me odian por ilusos Y entre cartuchos Rumores Escucho Y lucho Llámanes Diles que volví Que yo los busco Que de tanto soñar Ya ni van a dormir a gusto Que de tanto por guana Se rafla quemando a gusto A gusto A la sin pedo Y sin sustos Y que se les paren los pelos Todo ven frenos Nada ven el cielo Me enamoré de esto Desde que vivía abuelo Yo vi muy constante abuelo Los que viven en el suelo Se guían más tumorales Para, para, y para, y para, y para, y para Aquí no vale la pena Aquí no vale la pena Mira loco Mira loco Mira loco Yo antes que nada respeto Que eso es lo que, lo que representa el barrio Antes que nada respeto Si no me respetan a la verga Yo voy a ser mi padre loco Hay gente allá que lo merece Que de verdad Mira Todos Mira Eso no importa Todos somos un puño Todos estamos locos Todos tenemos barrio Eso no importa La fuerza se trata de respetar Acá está la mayoría Que tiene fiesta, loco Y es que no se puede parar Nada más por si ustedes quieren ¡Fiesta! 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 ¡ ¡Fini! ¡Que pongan seguridad nada más aquí! ¡La gente ya se lo quiera escuchar! ¡Nomás que pongan a alguien ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!